Buenos días para cualquier país. Buenos días para cualquier provincia. Buenos días. Buenos días para todos. Hay una vez que se busquen. Buenos días. Nos encontremos psicólogos sobre la calle Duarte Kiros, esquina Obispo Quejo. Nos encontremos psicólogos sobre la calle Duarte Kiros, esquina Obispo Quejo. Aquí en la ciudad de Córdoba desde hace más de 45 años, los jesuicas han recibido aquí en estas zonas arterias principales que conectan. Desde este nuevo Centro Cultural y de Interpretación de la UNC, al Frenque de Colegio Nacional de Montserrat. A continuación mostramos sobre cómo se encuentra en la actualidad el Centro Cultural y de Interpretación de la UNC, donde hace meses aquellas han estado remodelando y rescabeciendo las moraduras, las moraduras de las comisas, parámetros y demás cuestiones de seguridad para quienes en un futuro no tan lejano llegué a inaugurarse. En la actualidad, el Centro Cultural y de Interpretación de la UNC, que no sólo servirá para actividades culturales y jornadas, tales como conferencias, conversatorios, muestras de artes visuales, convenciones, entre demás, arquiviales que se vayan indicando con el poder de los meses y de los años. Esta zona es una antigua zona que desde la época colonial ha estado abandonada. Pero ya no nos queda nada más, porque desde el Centro Cultural y de Interpretación de la UNC, están estableciendo los valores de la época colonial como conocemos en los diferentes libros de historia, en diferentes libros que hemos leído durante mis escribidas y a fin que nos encontramos en la residencia de los padres con el canal de una malidad a partir de la segunda fase que se desarrollará en muy poco tiempo esta zona es una zona sencual muy antigua ya que irá acá a partir de los años 1599 en Adelante la semana pasada hemos hablado sobre como se fue que es que sencual cultural y de interpretación era UNC a continuación lo que están sintonizando es la residencia de los padres a partir desde aquí hasta aquí iremos mostrando bien que para que puedan observar con decriminación para que puedan observar con decriminación y la zona sencual más antigua de la ciudad de Córdoba muchos nos preguntarán que deber tendrá los valores de cada época y por qué van a rescabecerlos en principio los que van a rescabecerlos para que de buena manera nosotros que podamos podamos recrear la época en la cual escubieron aquí escubieron y nos encontramos sobre la tercera fase del proyecto en la futura vialla de escazonamiento en la futura vialla de escazonamiento los que nos frecuentemente que nos compartiremos con toda la audiencia, es que el Centro Cultural y de Interpretación de la UNC durante los años 2011 y parte del mes de agosto de 2012, se han dado por debajo de aquí los retos arqueológicos y anqueológicos que de poco se podrán exhibir una vez que concluya esta obvia cultural, sociocultural e histórica para... para que de a poco los profeses, ya sean de las provinciales, nacionales y de Córdoba, pueden ingresar aquí, aquí del enteo, donde se encuentran el Parque Interior, que en una determinada época, ese mismo Parque Interior, fueron constituidos de así que manera. Fueron una despensa, un boquicario y un parque de cisternas, que a medida de esa época, en que los años mil quinientos noventa y nueve, hasta mil seiscientos, el año arranque, han funcionado de cada manera, como fuente de agua, para extraer agua y para imponer agua al día del año. de que tenemos poco tiempo, obtenemos más novedades sobre el centro cultural y la incrementación de la UNC en el que el focaje realizado el día, sábado 15 de septiembre de 2018, a partir de las once de la mañana, dieciocho minutos. El colegio nacional, el colegio nacional del Montserrat, es de esta manera. La cúspide de la correa, nos puede indicar de una época, de unos kilómetros, barroco, americano, ya que las terminaciones, y las rejas, y las rejas. Quizás, quizás se observe un poco poderoso, pero, no sé en esta ocasión. las rejas, y 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 las rejas que coinciden, perdón, que conducen al frente, del centro cultural y de la interpretación de la UNC, coinciden en toda su mañeco. Y el colegio nacional de Montserrat, es uno de los antiguos edificios más históricos, históricos y egregios, egregios ilusques, de la universidad. Aquí, aquí estamos sobre la placa jornada, en gran parte nos fue, el recordado mayor, que ahora lo iremos a observar y visitar, el recordado, perdón, el colegio nacional de Montserrat, como observarán, el campo pocas de Grillo, de una determinada época, de una determinada época que se fue construido. A continuación, escaneemos. Gracias. Gracias.